¿Qué es lo que se llama? Ya estoy ya. No, por acá no, por allá. Ubiquense hacia los laterales, aquí hay que hacer como una A. Bueno, acá pues, me prestas para ello, ¿no? 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 No, 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 tu celular, ¿cómo para...? ¿Se quieren por allá? ¿Por allá? ¿Por allá? Bueno, es el instrumento. Ah, no, entonces, bueno. Ya se pueden, si quieren, se pueden. Sí, a veces. ¿Se pueden sentar a la de cerca de los alfos? ¿Todo bien? Bueno. ¿Puede ahora la copa quedada? Sí. Sí. ¿Si quieres puedes? ¿Puede? ¿Puedo? ¿Puedo? Bien. Si quieren, pase por acá derecho. ¿Puedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no algo nuevo, pues entonces causará cansancio. Y por ende, caeremos en la monotonina. Pero cuanto mayor sea la energía que hayamos puesto en lograr una idea clara de su significado y trascendencia, lograremos quedarnos expectantes ante la imagen del momento. No me refiero a asociar la belleza superficial de la imagen, sino a esa belleza que puede recifrarse en el simple hecho de limpiarse los dientes o que existe en la posibilidad de conversar con alguien. Todo esto me está extraño. Tengo la costumbre de tomar la trivialidad con la intención de que resuelven el espíritu. Y al mirar con unos ojos, me percato de cómo existen detalles que dentro de las repeticiones resignifican las experiencias. En el momento en el que entra en juego la conciencia de una experiencia personal, acciones como la contemplación arrastran la imaginación fuera de este espacio ilimitado. Rompen la condena de añorar el pasado para netamente habitar el presente. Y aceptar un futuro que a uno nos pertenece. Buenas tardes. Ahora, siento la libertad absoluta cuando el espíritu se infla y no puede explotar. Porque la cárcel del cuerpo la contiene. Pero sí, se aborda a sí misma para transformar la percepción de lo que la carne elimitó. Visto como la oportunidad de estar, existir, es este vestido ceñido el refugio de la luna. La carne elimitó. La carne elimitó. La carne elimitó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.